Yo tengo a fin las compresas que hoy o no me veo Y esto me hace feliz Muy feliz, 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 feliz Y a ser feliz, 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 no quiero más decir Y siempre me he visto y me he visto en tuya Y siempre se le ha dado la solución ¡Suscríbete al canal!